Nos encontramos en la Plaza Baró y queremos darles detalles de una obra que va a ser presentada acá. Y bueno, la importancia de esta obra es que voy a poder conversar con la persona que la ha creado, que ha trabajado conjuntamente tanto con artistas bolivianos como con artistas extranjeros y con el director musical que también se ha llegado con uno de los instrumentos acá, un poco para mostrarnos el trabajo que ha venido realizando. Me encuentro junto a Amado y junto a Karen. Karen, bienvenida, bienvenido. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar contigo, Karen. Cuéntanos sobre esta obra, de dónde surge, por qué reflexionar sobre la temática, con quién trabajas. Adelante. Bueno, Amado y yo vivimos en los Estados Unidos y hay una universidad allá que me conocía por mi trabajo que he hecho aquí y he hecho en Argentina por el teatro. Y nos han contratado para hacer una obra cualquiera con los alumnos de la maestría de teatro. Y hemos tomado esa oportunidad de enseñar y hacer una investigación sobre la cosmovisión boliviana. Y entonces hemos hecho una investigación, unos de los personajes de la mitología y de ahí surge este proyecto. Genial. ¿Por qué interesarse en la mitología boliviana? ¿Qué elementos te parecen interesantes para rescatar hoy en un momento, en un contexto cultural, donde evidentemente todas las culturas están siendo potencializadas en la medida en que se relacionan, se estrechan con otras culturas? Bueno, siempre me fascinaban todos los rituales aquí y que son cosas que se han mantenido sobre las generaciones y generaciones. Había una cosa así de muchos de los personajes como Cusillo o en los festivales que se nota el mundo, pero no tanto su historia y su contexto. Entonces eso personalmente era una cosa que quería aprender un poco y gracias a esa obra podíamos abrirlo más con distintos personajes de distintos lados. El altiplano con Hachatata Danzanti, por ejemplo, y el oriente con Aña y Ciervo. Distintos personajes. Genial. Y ahí viene, imagina el título de la obra, un poco queriendo agruparlos a todos. Sí, a través del Pachacutec, que para nosotros es como el era de caos o el momento que el tiempo y el espacio están al revés y muy caótico, podemos afrontar nuestras crisis personales y superarlas gracias a la sabiduría andina. Genial. Me decías que habías estudiado acá teatro con algunos de los elencos más conocidos de Bolivia. Sí, yo estaba con el Teatro de los Andes por cuatro años. He hecho el rol de Calipso en la Odisea. Y también con el Amado hemos hecho una obra, Mocambo, en lo cual gané dos premios a Barroa. Genial. ¿Por qué Teatro de los Andes? ¿Por qué hacer teatro desde Bolivia? ¿Cuáles son aquellas enseñanzas que se te quedaron de este gran elenco teatral que sigue marcando pauta como escuela teatral en Bolivia? Es un teatro increíble, realmente un teatro que me ha dado el método para un camino espiritual, que el teatro puede ser espiritual, comunidad, ritual, que es un oficio, no solamente una cosa que hago cuando pueda. Realmente pones todo tu espíritu, tu alma, tu esfuerzo. Y en esta entrega total es una reciprocación con la comunidad y con la sociedad. Eso en los Estados Unidos, ¿no?, que es muy comercial, es muy de una audición tres semanas y ya está. Es muy, muchas veces lo encuentro vacía. Entonces, quería con esos muchachos de la universidad que ellos también pasen por esa técnica teatral del proceso de hacer, de tener transformaciones dentro de ellos personalmente para aportar algo energético para la sociedad en cualquiera. Y hemos encontrado en los Estados Unidos no solamente la comunidad latina que se ha asombrado para ver algo reflejado de su cultura, pero también mucho interés y mucho agradecimiento de enseñar algo de la cultura de aquí, que no emprendemos en las historias, en los libros, en las escuelas. Claro. Específicamente cuando hablamos de latinos en Estados Unidos o de hijos de latinos, hablamos también de cierta identidad coactada o cierta identidad fragmentada. Tengo un pedacito de esto y también tengo un pedacito de aquello que quizás no conozco o a lo que no he podido llegar. En tu caso personalmente, ¿cómo te toca trabajar con estos personajes que también ponen en tela de juicio tu identidad? ¿Quién eres? Tú eres completamente norteamericana, eres norteamericana con lazos latinos. ¿Cómo te identificas ante ello? Sí, para mí hay que encontrar cosas para descolonizar la mente. Entonces, ¿qué es? Realmente es un trabajo bien profundo en mi propia psicología. Y gracias a esos personajes de la cosmovisión, buscamos un lado un poco más como de los arquetipos, y que lleva un arquetipo y cómo podemos aprender del lado de la luz y el lado oscuro de un arquetipo. Y entonces, dentro de eso, vemos qué son las dualidades de nuestra personalidad, no la parte colonizada, la parte oprimida. Y de ir abriendo eso a partir de la historia. No sé si se entiende bien. Claro, ponerlo también en análisis, ¿no? Lo que tengo, lo que me han dicho que no tengo, lo que soy, lo que me han dicho que no soy, que tiene que ver evidentemente con ese proceso de colonización mental, pero también cultural, por la que han pasado a la mayoría de los pueblos de Latinoamérica. Sí, yo soy filipina, de sangre, y es como barrio latino en Asia, y entonces mucho de lo que mis padres saben, por ejemplo, no nos han dado. Entonces, a través de la búsqueda hay que encontrar esas cosas que te resuenan en lo espiritual. Toda esa parte, por ejemplo, todos los que han dado los cuentos, las mujeres espirituales, lo han cortizado y lo han dado los crocodilos. Entonces, eso para mí es muy fuerte. Hay mucho que resuena en otras culturas, que ha pasado lo mismo, que esa información sí está y resuena, porque al final es como rayos del sol. No, la fuente es lo mismo, pero las distintas maneras espirituales y los caminos son distintos. Entonces, en todos mis años de estar aquí en Bolivia, he encontrado algo como que me hacía respirar, que estaba totalmente, estaba muy perdida de lo que no me han enseñado mis padres en los Estados Unidos, de las historias espirituales de fantasmas, hay una selva que ellos han vivido, pero para vivir en los Estados Unidos no nos importa. Y también lo hacen en cierta medida para protegerlos, para que sean de la cultura que en realidad creen que es lo mejor y que es finalmente la que les rodea. Amado, ¿cómo has acompañado musicalmente esta propuesta, tomando en cuenta que viene de un trabajo, de un estudio investigativo de la cosmovisión boliviana y acompañando, digamos, cada espacio de cosmovisión del país con música distinta, con sonido distinto? ¿Cómo ha sido el trabajo en conjunto en la creación de esta obra? Bueno, en un inicio fue bastante duro porque los estudiantes en ese entonces no sabían de los instrumentos, no solo andinos que hemos aprendido, sino también han aprendido instrumentos de otras culturas, como es el didgeridoo, es un instrumento australiano que utiliza una respiración circular. Entonces ellos han aprendido la respiración circular, la técnica de cómo tocarlo, y en escena mostramos siete didgeridoo tocados al mismo tiempo. Las composiciones son originales y además hay partes donde son improvisadas musicalmente, donde alguien va y comienza a dirigir al resto y es pura improvisación rítmica que se hace en el momento. Eso y aparte de todo eso, ellos también participaron en la construcción de sus propios instrumentos. Entonces fue todo un bonito desarrollo y también ha sido todo como un reto para ellos aprender cosas que ni en su vida se imaginaron que lo iban a aprender. Así es que estamos muy contentos de presentar todo eso aquí en La Paz. Genial. ¿No se han venido con todos los actores que han participado en Estados Unidos o sí? Nos han participado siete actores en la obra original, de los cuales cinco se han venido para aquí, y hay una persona en la parte técnica de luces. Entonces en total son seis de allá, contando con Karen y conmigo seríamos ocho que vinimos desde Kansas City a Bolivia a mostrar esta obra. Excelente. ¿Por qué mostrar la obra en Bolivia? ¿Por qué traer lo que me comentabas, extra cámara, esta investigación a Bolivia, mostrando también ese interés por expandir nuestra cultura y el conocimiento sobre nuestra cultura? Bueno, hay varias razones, pero una de ellas es crear puentes entre estos países y más que todo mostrar a la gente boliviana de que valoren un poco más la cultura. Lo digo eso porque yo vivo ya cinco años en Estados Unidos y puedo ver cómo la gente boliviana vive allá. Hay mucha aculturización, la gente deja de valorar su propia cultura y adopta una cultura que no es propia de ellas. Y entonces los hijos ya de los bolivianos ya no hablan español, es puro inglés y menos otras cosas. Entonces es no olvidar de dónde somos. Eso es muy importante y transmitir eso a las futuras generaciones. Y al mismo tiempo mostrar de que si han podido aprender gente de afuera, del extranjero, cosas de nuestra cultura, cómo nosotros no podemos valorar y aprender, ¿no? Con más razón debemos echarle más energía y más fuerza, ¿no? A todo eso. Genial. En la puesta en escena, Amado, ¿cómo se va a desarrollar, digamos, en escena ya el espacio, el desplazamiento? ¿Cómo está pensada la obra? Ahora, tomando en cuenta que vienen desde otro país y que probablemente no puedes trasladar todo lo que has utilizado en escenografía, un poco ciertos reajustes, ¿cómo va a ser? Bueno, en un inicio teníamos como un piso de donde estaba pintada una chacana gigante, ¿no? En este caso, bueno, no va a haber eso, pero... Y también teníamos cantidad de luces que hay allá, digamos, manejábamos como 50 tipos de luces. Aquí nos tenemos que reprimir un poquito. Pero hemos presentado ya la obra en Cochabamba, hicimos cuatro presentaciones y en todas ellas salió muy bien. Así nos hemos... somos artistas, ¿no? Y nos hemos adecuado con los pocos recursos que nos dan. Pese a todo eso, no hemos perdido como el enfoque, el encanto ahí de cada escena, la parte musical, porque va a haber música en vivo, va a haber danza, cuestiones actorales y algo más. Entonces, los actores, la mayoría, no hablan español, pero se han aprendido la obra en español para que todo el pueblo boliviano lo pueda entender. Y es increíble porque lo dicen tan bien, uno se entra tanto en la obra que después les preguntas algo y ellos no saben, ¿no?, cómo responder. Claro, se les olvida en ese momento, ¿no? ¿Dónde va a ser la puesta en escena acá en la ciudad de La Paz? Bueno, están todos invitados, es este domingo, 18 de agosto, a las 8 de la noche, en el Teatro Nuna. Y bueno, pueden reservar sus entradas, ya está a través de la página de Facebook, si buscan Pachacútec, ahí lo van a encontrar, Pachacútec La Paz, es este domingo. Me imagino que después van a seguir rumbo para continuar con su trabajo artístico. ¿Qué planes tienen? Sí, después de La Paz tenemos otras presentaciones en Sucre, que va a ser el 27 y 28 de agosto, en el Teatro 3 de febrero, y aparte vamos a dar unos talleres también, tanto en La Paz como en Sucre. Perfecto, muy bien. Ya está hecha la invitación, saben todos hasta dónde tienen que llegar, hasta el Teatro Nuna, acá en la calle, en San Miguel, en la zona sur de la ciudad de La Paz, y luego para las personas que están en Sucre y que ven también nuestro programa, esperen la obra por allá para que finalmente saquen sus conclusiones de todo lo que nos han contado los chicos como parte de la creación, de la conformación de esta obra. Karen, muchas gracias por el trabajo artístico. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Amado, gracias por estar acá, gracias por esa conexión, ese establecer puentes culturales, y te esperamos en la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación, y nada más recordarles, no se pierdan esta obra, porque ha sido casi todo un año de trabajo, y bueno, espero que vayan porque está increíble, van a sacar muchas cosas así, internas, externas, visuales, musicales, así es que están invitados. Genial, muy bien, ahí está la invitación. Recuerde usted que para más información puede comunicarse a través de las redes sociales, directamente con la organización de la obra, y que finalmente la conclusión la saca el público cuando llega a ver la obra. Seguimos hablando sobre cultura luego de la pausa. Ya regreso. Gracias. Gracias. Gracias.